¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este vídeo queremos compartir con todos ustedes nuestra experiencia en la Feria de las Flores en Medellín. Un evento que no solo embellece la ciudad con sus vibrantes colores, sino que también celebra una de las tradiciones más queridas de Colombia, el desfile de silleteros. La Feria de las Flores comenzó en 1957, creada por Arturo Uribe Arango, como una forma de rendir homenaje a los floricultores de la región y a la belleza natural de Medellín. Esta feria se celebra cada año en el mes de agosto, durante una semana llena de actividades culturales, desfiles y conciertos que atraen tantos personas locales como a visitantes de todo el mundo. Pero lo más destacado de esta feria es sin duda el desfile de silleteros. Nuestra aventura comenzó en la vibrante Plaza de Santa Elena, donde nos encontramos con una gran variedad de productos locales y artesanías únicas y hermosas. Los artesanos ofrecían hasta minisilletas hechas con flores naturales, sombreros, ruanas y muchas otras cosas más. Todas estas reflejando la rica herencia cultural de esta región. Tuvimos también la oportunidad de poder hablar con algunos de estos vendedores, quienes nos contaron sobre la dedicación y el esfuerzo que ponen a cada una de sus creaciones. Como parte de este recorrido, nos mostró cómo esta feria de las flores es también una plataforma de impulso para que los artesanos puedan compartir su talento con todo el mundo. Y parceritos y parceritas, no se olviden de darle like, suscribirse y compartir este video. Esta plaza estaba llena de vida, con música tradicional en vivo, que animaba a todos los presentes. Nos sumergimos en la atmósfera festiva, disfrutando de los sonidos, los sabores de Antioquia y también probamos la deliciosa gastronomía local, que es una parte integral de la Feria de las Flores. Después de explorar la plaza, nos dirigimos a la finca Alquería del Silletero, un lugar que encapsula la esencia de esta tradición. Desde el momento en que llegamos, fuimos recibidos por un ambiente festivo, lleno de música y alegría. Ahora, iniciamos con un recorrido por las plantaciones de flores, donde aprendimos sobre las diferentes especies que los silleteros cultivan con tanto esmero. Nos explicaron cómo cada tipo de flor tiene un significado especial y cómo la elección de las flores es un proceso clave en la elaboración de las silletas. Bueno, para entender un poco mejor lo que es la importancia de la Feria de las Flores, nos dimos a la tarea también de investigar un poco acerca de lo que fue la historia de los silleteros. Este grupo de campesinos ha sido un factor fundamental para lo que es el desarrollo de la región. En el pasado, las silletas se usaban era para transportar productos, desde las montañas hasta Medellín. En un tiempo en el que no habían caminos adecuados para poder transportar esos productos. Con el tiempo, la carga de productos fue sustituida por estas flores. Y lo que era una necesidad se transformó en un arte, que hoy en día es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El desfile de silleteros es el punto culminante de la feria. En este desfile, cientos de silleteros, desde niños hasta ancianos, marchan por las calles de Medellín cargando sus silletas. Cada una de ellas, una obra maestra. Las silletas se dividen en varias categorías, emblemáticas, tradicionales, comerciales y monumentales. Cada una de ellas con su propio estilo de mensaje. Este desfile no es solo un espectáculo visual impresionante, sino también un testimonio de trabajo duro, la creatividad y el espíritu comunitario de los silleteros. En nuestro recorrido por la finca, también aprendimos sobre los retos que enfrentaban los silleteros hoy en día. A pesar de la fama y el reconocimiento, muchos de ellos siguen viviendo de manera modesta, enfrentando los desafíos de la agricultura y la preservación de sus tradiciones en un mundo que cambia rápidamente. Sin embargo, a través de la Feria de las Flores, los silleteros encuentran una plataforma para compartir su legado con nuevas generaciones y con todo el mundo. Realmente nos quedamos con una profunda, pero profunda admiración por uno y cada uno de los silleteros. Y obviamente, pues lo que implica la Feria de las Flores. Esta experiencia nos permitió ver más allá de las flores y entender que la verdadera esencia de esta celebración es una mezcla de historia, de arte y resiliencia que defiende el espíritu de Antioquia. Parceritos y parceritas, si ustedes tienen una pregunta, déjala aquí en la caja de los comentarios. Y para contarles algo muy especial que vivimos, o uno de los momentos más especiales que vivimos, fue cuando nos invitaron a participar en la creación de una de las coronas que cargan los silleteros. Bajo, obviamente, la guía de uno de los expertos, comenzamos a decorar la corona con flores frescas, cada una de ellas seleccionada cuidadosamente. Este proceso, pues obviamente nos permitió entender la paciencia y la creatividad que los silleteros ponen en cada silleta. Nos dimos cuenta de que cada silleta no es solamente un conjunto de flores, es una obra de arte que cuenta una historia, ya sea la historia de la vida de un campesino, un mensaje de amor por la naturaleza o una expresión de gratitud hacia la tierra que nos alimenta. Oh, y otra cosa muy importante que se nos olvidó comentarles fue que durante el recorrido nos explicaron cómo la elección de las flores no es sólo una cuestión de estética, sino que cada tipo de flor tiene un significado especial. Por ejemplo, los girasoles suelen representar la lealtad y la admiración, mientras que las orquídeas, que es la flor nacional de Colombia, simboliza el amor y la belleza. Esta explicación nos hizo apreciar aún más el arte de crear una silleta, ya que nos dimos cuenta de que cada una de esas obras de arte cuenta con una historia a través del lenguaje de las flores. Al final de nuestra visita nos llevamos no sólo hermosos recuerdos, sino también un profundo respeto por los silleteros y todo lo que representan. Esta experiencia nos enseñó que la Feria de las Flores es mucho más que un evento anual, es una celebración de identidad, de la resiliencia y el espíritu comunitario de un pueblo que ha sabido transformar su trabajo en un arte reconocido a nivel mundial. Esperamos de todo corazón que este video les haya dado una visión más profunda de lo que significa la Feria de las Flores y la importancia de los silleteros en la cultura colombiana. Si alguna vez tienes la oportunidad de vivir esta experiencia, se darán cuenta de que más allá de las flores, la Feria es una celebración de vida, de trabajo y de comunidad y de amor por esta tierra. Bueno, parceritos y parceritas, esperamos realmente que hayan disfrutado en acompañarnos en este viaje por Santa Elena y por la Feria de las Flores. Les invitamos a dejar sus comentarios, alguna duda, alguna pregunta que tenga, con gusto se la contestaremos. Los invitamos también a compartir este video, también a compartir sus propias experiencias si han tenido pues obviamente la oportunidad de visitar esta maravillosa región. Y obviamente a suscribirse para que tengan mucho más contenido del que viene sobre la riqueza de esta cultura colombiana. ¡Hasta la próxima! ¡Y adiós pues!